Bueno, nosotros ya hace muchísimos años, tenemos mucha experiencia, pero hace muchos años que en este día, junto a los padres y a los pacientes, salimos en distintos medios y de distintas maneras. Este año ha sido como algo extraordinario por la pandemia, que nos hemos tenido que reacomodar un poco en cómo llegar al público, a la gente, para informar y hacer prevención. Pero bueno, esa es nuestra tarea todo el año y en especial el 30 de noviembre, que se conmemora el día en donde hacemos prevención sobre lo que son los trastornos de la conducta alimentaria. Poder hablar específicamente de que estos desórdenes son desórdenes emocionales que afectan a la rutina y a la vida diaria y por supuesto impactan en el cuerpo y la comida de la persona que los padece y que realmente es un gran flagelo o padecimiento, ya sea para jóvenes, adolescentes o adultos que están transitando alguna de estas enfermedades. Antes hablaba solo de bulimia de anorexia, ahora se ha ampliado la mirada respecto de los trastornos que se pueden originar o fundamentalmente cuál es la manera de ver. En ese sentido, ¿qué nos podés decir? Y sí, además tengamos en cuenta que siempre la puerta de entrada a los distintos desórdenes han sido las dietas. Esas dietas que se bajan de diferentes apps o revistas sin el seguimiento de algún profesional idóneo, ¿no? Que no sea solo nutricionista y generan obsesiones. Entonces, ahora también esto del cuidado fit o el veganismo, vegetarianismo, también son lugares donde debemos estar atentos y vamos recibiendo cada vez más consultas. ¿Esto por qué lo decís? Es cierto que cada vez más personas van buscando generar una alimentación más consciente, por eso que toman ciertas decisiones que se van marcando. Decías, poner el foco ahí, ¿esto por qué o qué es lo que vienen notando ustedes del centro? El foco ponerlo cuando hay una idea obsesiva, ¿sí? No me estoy metiendo con el vegano o el vegetariano en sí que decide llevar adelante y con todos los cuidados que tiene que tener, no solamente a nivel nutricional, a nivel físico y a nivel emocional también. Recordemos que la salud es integral. Pero ¿qué sucede cuando caen manos de personas que se obsesionan, así como se pueden obsesionar con la actividad física? Y ahí es donde se dibuja lo sano y lo enfermo. Entonces, eso hay que tenerlo, hay que ser cuidadosos y tenerlo presentes. Y también están resaltando esta idea que ya está nuestro zócalo, que es no compararse con otros. Esta es una buena manera de cuidarse. Y la comparación también surge de la baja autoestima o la inseguridad. Y en los trastornos de la conducta alimentaria, en lo emocional, lo vamos a encontrar mucho, ¿sí? No solamente en adolescentes, también en adultos de 40, 50, 60 años que consultan y están en tratamiento en nuestras instituciones, en donde, bueno, uno de los factores del trastorno alimentario es la impronta social. Es lo que la sociedad nos marca como referencia, como un cuerpo escultural, un cuerpo trabajado, con medidas 90, 60, 90, con hombres, porque no solamente sean mujeres, que tengan cuerpos esculturales. Entonces, bueno, es amplio los factores que van a determinar el caer en un trastorno de la alimentación. Pero cuidar, cuidar la seguridad, cuidar la autoestima de cada uno, saber cuáles son las potencialidades de cada ser humano, que no todos somos iguales, ni física, ni emocionalmente, seguramente son temáticas que abordamos y profundizamos con los pacientes y con sus familiares en los distintos espacios de psicoeducación. Muy bien, Soledad, tenemos también unos testimonios para compartir, unos videos que han dado a conocer, que queríamos compartir también con nuestra audiencia. Así que te invitamos a compartirlo y, por supuesto, te agradecemos por tu tiempo, sobre todo por el compromiso que sé que tienen todos los representantes de la Fundación Centro en cada lugar donde tienen representación. Te quedás con nosotros, si querés, a compartir estos testimonios. Hola, mi nombre es Margarita Loera. Hace un año que soy paciente en el Centro Fundación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia. Les quería comentar que el 30 de noviembre se conmemora el Día de la Lucha contra las Patologías Alimentarias. Por eso quería comentar brevemente mi experiencia. Hace un año que estoy en la Fundación. Acá nos atiende un equipo de terapeutas. Trabajan en forma conjunta con nuestra familia, con nosotros, favoreciendo, digamos, la comunicación y el hecho de poder trabajar nuestras emociones para ir corrigiendo, para ir mejorando nuestras conductas alimentarias. Es muy importante la tarea que realizan y recomiendo que ante la detección o un leve síntoma de estas patologías tratemos, traten de ayudar a las personas para que se dirijan o hagan consulta con el centro y de esta manera poderlas ayudar. Mi experiencia es altamente positiva. Yo agradezco a mi grupo de autoayuda, al grupo de adultos, al grupo de terapeutas y a mi familia también, que han hecho lo posible para que hoy esté en un segundo módulo y en camino. Así que, bueno, gracias y, bueno, a trabajar, a seguir trabajando, digamos, en esta recuperación. Padezco de bulimia nerviosa purgativa desde los 14 años. Luché sola hasta casi terminar en la terapia intensiva y hoy, con 19 años, estoy viendo este video. No son solo comentarios. No es un capricho ni una etapa. No es normal estar uno o dos días sin comer. Tenemos la idea o la obsesión de tener ese cuerpo perfecto en donde se ven en las revistas o en los maniquíes de las tiendas. Y eso no es sano. El cuerpo perfecto no existe. los estereotipos nos están arruinando la vida. Todos somos hermosamente imperfectos. Buenas tardes. Mi nombre es Claudia, soy la mamá de María Eugenia Menescardi. Somos de Rosario de Altala. Yo soy Claudio, papá de Maru. y ya enero próximo vamos a cumplir dos años de tratamiento. Pero en el principio veíamos muchos cambios en Maru. A Maru no le gustaba hacer gimnasia y de repente todos los días gimnasia. No le gustaba comer fruta y de repente fruta todo el día. Después ya cada vez menos, menos, menos. Que fueron cambios muy duros y por supuesto se reflejó en el peso. Empezamos a pedir ayuda acá en Tala con una psicóloga, con los médicos. Yo tengo una hermana que es psicóloga que en ese momento me habló de que había una fundación así todo para estos problemas. Y a Ilén que era compañera de mi hermano en la facultad que estaba trabajando en la fundación fue la primera que llamamos y ella nos enseguida nos dio teléfono de la fundación todo para poder entrar. Así que en ese momento pudimos poder primera y arrancar el tratamiento. Mario ya se encuentra en el módulo 2 paso a paso acompañando tanto la familia hermanas amigos y bueno con este pequeño videito queríamos agradecerle a Fundación Centro por habernos recibido por habernos recibido al equipo terapéutico a los padres a los cuales están ahí si yo tengo alguna duda me contestan puedo preguntar también el grupo de autoayuda por donde Maru también se se conecta con sus compañeros así que bueno queríamos agradecerle y hasta el alta de María Eugenia no paramos gracias gracias